Hola Chivis, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Les traigo nuevos UGC que van a poder conseguir para llenar su inventario. Chivis, primero quiero mostrarles este aura precioso, me encanta el color, miren es como un rosa gold con un doradito. Es muy muy bonito chicos y lo pueden conseguir en la experiencia de Givenchy porque ya empezó aquí el evento y yo les voy a enseñar todo lo que tienen que hacer para conseguirlo. El UGC se encuentra por allá chicos, han cambiado la posición de algunas cosas, hubo una actualización, ok. Entonces ahora el UGC se encuentra aquí en esta carpita, vamos a acercarnos y aquí nos dice que para poder reclamarlo, conseguirlo, necesitamos 200 puntos Givenchy, ok. Quedan más de 15.000 unidades en stock y si no sabes cómo conseguir estos 200 puntos, no te preocupes que en este tutorial vas a saber cómo hacerlo, cómo encontrar todo. Aquí al lado tenemos las tareas que hay que hacer, son 6 en total. Al terminar estas 6 tareas vas a poder conseguir 150 puntos, ok Chivis, ahora sí entonces vamos a comenzar, les voy a explicar todito. Para realizar las 3 primeras tareas tenemos que hacer un desfile y antes pasar por el cuarto de maquillaje. Corremos hacia allá, miren, esta es como una especie de casita, en la parte de arriba tiene un cartel que dice Makeup Station, ok. Entonces vamos a entrar a este sitio y aquí apenas nos sentemos vamos a poder cambiarle el maquillaje de ojos, labios, ok. Tienen que cambiarle lo que sea, ahí yo le he cambiado el maquillaje de los ojos, otro color de labios, también le pueden poner rubor, cambiar las cejas, el color, la forma, todo eso, ok chicos. Entonces ya ustedes deciden qué es lo que le van a poner, qué es lo que le van a cambiar y cuando terminen le dan clic al botón Apply. Luego tienen que esperar un momento a que les aparezca este mensaje y le dan clic al botón blanco que dice Join, ok. Y listo, esperan a que el contador llegue a cero para que los teletransporte al área de desfile. No olviden que en cada desfile van a tener que cambiar la posición de la cámara, también una pose diferente y cambiar el Walk Style, ok. Miren, ahí yo estoy seleccionando otro y listo. Ahora esperamos a que el contador llegue a cero y salen a desfilar. En este caso no importa si es que no reciben puntos porque en sí no necesitan ganar sino solo participar en el desfile, ok. Pero si desean pueden también darle algunos corazones a los participantes. Pueden ver que yo ahí estoy votando por ellos también cuando desfilan y también recibí algunos corazones, ok. Aunque no sea necesario pueden hacerlo, si desean. Y ahora sí, cuando ya terminé todos de pasar, miren, aquí pueden ver que ya está el 1 de 5, 1 de 3, 1 de 3, ok. Ok, entonces rápidamente vuelven a cambiar el maquillaje, le agregan algo, ustedes ven si le cambian todo. Pero háganlo rápido porque a veces aparece el botón de Join rápido y a veces se demora un poquito más, ok. Entonces no tomen mucho tiempo aquí haciendo esto, solo cámbienle una cosa y listo. Ya está, miren, otra vez espero a que me lleve. Ok, ahora cambiaré nuevamente de pose, de walk style y de cámara que es muy importante, ok chicos. Y listo, pasan todo nuevamente, que desfilen, esperan hasta el final. Vamos a revisar las tareas y miren ya se contabilizó. Ahora tenemos 2 de 3, 2 de 5 y 1 de 3. En total van a tener que hacer 5 desfiles, ok chicos. Ya que 1, el Use Different Walk Style tiene 5, entonces van a tener que hacer esto 5 veces. Al terminar estas 3 primeras misiones van a poder conseguir 30 puntos. Ok chicos, yo tengo 40 porque ya tenía 10 del evento anterior, pero consiguen 30. Ahora sí, vamos a continuar y veamos qué más tenemos que hacer para conseguir puntos. Aún nos quedan 3 misiones, una dice que tenemos que encontrar 5 símbolos de Givenchy y nos van a dar 10 puntos. Tenemos que invitar a un amigo por 10 puntos más y el que da más puntos es la tercera misión que dice que tenemos que recolectar 4 UGCs ingredientes, ok. Yo no sabía muy bien que era eso, pero lo descubrí mientras buscaba los símbolos y yo les voy a enseñar entonces dónde está todo esto chicos. Pero antes de comenzar con la búsqueda, vamos a invitar a un amigo. Acá a la izquierda hay 2 botones, el de abajo es como una carita con el signo más. Tienen que darle clic ahí, se abre esta pantallita donde están todos sus amigos, ok. Entonces ustedes pueden seleccionar 1, 2, 3, 4 de ellos, los que ustedes quieran y le dan clic al botón que dice Invite o Invitar. Desaparece esto si es que están seguros de que quieren invitar a este amigo y ustedes le ponen yes o sí, ok, ok. Y listo, solo eso, pero algo que tienen que tener en cuenta es que solo les dan los puntos si este amigo al que han invitado entra al juego, ok. Si no entra, no les van a dar los 10 puntos. Ahora sí chicos, vamos a empezar con la búsqueda de los símbolos. Miren, aquí tenemos el primero delante de la pasarela, aquí está, vamos por los demás. Con la actualización han cambiado todos los símbolos del lugar chicos, así es que hay que buscarlos nuevamente. No fue tan fácil, esta vez están como que un poco más alejados. Aquí está el segundo, miren por este árbol en esta parte media oscura. Vamos a seguir buscando. Estaba casi segura que aquí iba a encontrar un símbolo, pero miren ahí vi algo brillando, me acerqué y ¿qué es esto chicos? Unas florecitas y esto es uno de los ingredientes de los cuatro que hay que buscar, ok. Yo no sabía qué era, pero ahí lo descubrí, ok. Son cuatro ingredientes, ya vamos uno. Aquí abajo en donde está la parada de bus, esto, ok. Listo, sigamos buscando entonces. Aquí hay algo brillando y es el segundo ingrediente. Listo, sin querer ya hemos encontrado dos. Sigamos buscando los símbolos o los ingredientes, lo que primero aparezca. En la parte de acá afuera estaba segura que iba a encontrar algo y ahí a lo lejos vi algo chiquito brillando, me acerqué y miren chicos, acá tenemos otro símbolo en la esquina. Listo. Afuera por el momento ya no encontré nada, así que volví acá en esta parte y en la pista de baile encontré otro ingrediente chicos. Son unas peras, ahí están, miren, mirenlo bien porque con las luces y todo de la pista como que no se notaba, pero ahí están las peras, ok. Ya solo nos faltaría un ingrediente más y dos símbolos. Nuevamente fui para la parte exterior porque no encontraba, no encontraba ya nada dentro. Me metí ahí a la piscina porque dije, bueno, pues debe de repente estar aquí debajo en el agua, quien sabe, ¿no es cierto? Y aquí está chicos, encontré un símbolo más, ya solo faltaría uno. Voy a seguir por aquí porque yo creo que nadando avanzo más rápido que corriendo, no sé, me da esa sensación. Pero miren chicos, ahí hay algo chiquito brillando y ¿qué era? Era el último símbolo, aquí está en la parte de afuera de todo el evento, ok. Muy bien, entonces ya tenemos 10 puntos más y ahora vamos a buscar el último ingrediente. Créanme que le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas a todo esto y después dije, ¿cuál es el único lugar que no he visitado? Y es aquí en la casita del make up, ¿dónde? Detrás del panel chicos, miren, aquí está el último ingrediente que es una rosa preciosa, ok. Entonces chicos, ya tenemos todos los ingredientes, nos han dado 100 puntos, por los ingredientes nos dan 100 puntos. Y bueno, yo tengo ya 150, me falta aún el 10 de un amigo porque no entró en todo el tiempo que estuve ahí, qué pena. Pero ya está, no se puede recolectar más, necesitamos 200 puntos para el agua. Pero ya no se puede entrar, salir, volver, reiniciar y no se reinician las tareas. Así es que hay que esperar hasta el día siguiente chicos, ok. Hasta el día siguiente, pero aún hay mucho stock. No se preocupen, eso sí, traten de hacerlo temprano para que no se queden sin una copia. Y ahora chicos, quiero mostrarles estos UGC que están saliendo en un nuevo evento. Primero está este cabello fucsia. Yo lo he puesto en un avatar básico porque mi muñeca Chibi se veía fatal. Aunque pueden ver que aún queda un espacio ahí en la cabeza, un espacio libre. También está este collar, es del Samsung Flip 6, el Flip 6. Miren qué bonito. Aunque créanme que también queda mejor en un avatar básico. Y ahora dirán Chibi que estás aquí calva, ¿por qué? No estoy calva chicos, esto es un cabello. Sí, es raro, lo sé. Es totalmente, no sé, diferente. Pero si es que a ustedes les gusta también lo pueden conseguir en esta experiencia, en este nuevo evento. Y se llama Samsung Galaxy Virtual Vibes, ok. El link lo van a encontrar en la caja de descripciones. Debo decirles chicos que aquí todo está en un idioma, no sé si es, no es ruso, no lo creo. Pero es un idioma muy diferente al inglés, no lo entiendo. Así es que bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda. Ya primero les aparece este celular que ustedes le pueden cambiar de color. Yo lo voy a dejar en este moradito. Y aquí pueden ver que hay un icono del celular y una flechita que nos indica que tenemos que abrirlo. Pueden encontrar estos botones. Realmente chicos, no entendí muy bien. Bueno, acá se puede comprar algunas cosas. Pero creo que esto es como para que se use solo dentro del juego. No estoy muy segura si lo pueden sacar. Yo creo que no. Pero sí podemos encontrar el cabello, este fucsia o de repente estas cosas también van a salir como UGC gratuitos. No lo sé, ok. Pero miren, ahí pueden encontrar, como les dije, algunas prendas, accesorios, zapatos, pantalones. Los zapatos son muy curiosos porque miren, son como una especie de sandalias, chancletas. No lo sé, pues son graciosas. La experiencia está bonita, los colores, toda la temática, pero un poco confusa. Acá yo encuentro el cabello. Yo entendí que se va a lanzar cuando llegue a 5 mil likes. Porque estuve viendo que esa cantidad iba aumentando. Al comienzo pensé que era el stock acabándose, pero no, iba aumentando chicos. Entonces es cuando llegue a 5 mil likes. Pero también tenemos aquí el cabello en esta plataforma. Y dice que cuesta 4 mil veces, ok. Entonces, no lo sé, ya lo podemos conseguir por 4 mil veces, 4 mil monedas. Y no entiendo muy bien qué va a pasar cuando llegue la experiencia a 5 mil likes. Pero por ahora, yo te digo de que ya lo puedes conseguir por 4 mil veces. ¿Y qué son 4 mil veces o qué son veces? VCs son unas monedas, chicos, que están regadas por el mapa. Tienen que ir a buscarlas y recolectándolas. Aquí se las muestro, miren, son estas plateaditas y tienen una V chica adentro, ok. Entonces tienen que ir recolectando estas moneditas. Aquí también encontramos ya el collar que cuesta 15 mil de estas monedas, 15 mil veces. Y por este otro lado, chicos, miren, he encontrado acá hay un conjunto de casaca y pantalón que supuestamente, entiendo, va a salir cuando la experiencia llegue también a 5 mil likes, ok. El precio aún no se sabe. Hay que esperar a que llegue a 5 mil likes para que revelen cuánto vamos a necesitar para comprarlos. Ahora, hay otra forma también de recolectar puntos y es que, miren, me llegó este mensaje que yo entiendo que me avisaba de que iba a empezar un concierto. Así es que vine a esta zona, bueno, te trae a esta zona, yo no vine. Te teletransporta a esta zona y vi que todo el mundo se acercaba, así es que yo también fui. Me paré ahí con todo el grupo. Me acerqué un poco más porque vi que las personas se estaban poniendo ahí como que adelante. Y miren, chicos, de pronto me aparecieron abajo esos botoncitos para bailar o son unos movimientos, emotes, como le quieran decir. Y empezó a correr mi contador. Pueden ver que mis moneditas están corriendo muy, muy, muy rápido, 200, 300, ok. Entonces, me quedé aquí, aunque pensé que iba a recolectar miles y miles de monedas, no. Tiene un tope, chicos, ok. Yo, pueden estar como en AFK, si quieren pueden estar bailando, así como los demás personajes. No sé cómo ponerme esas cositas de neón. Yo me compré una, pero no entiendo cómo ponerlas. Cuando abro el celular, ya les digo que todo está en otro idioma. Por más que presione todos los botones, no conseguí ponerlas. Pero bueno, ya. Entonces, ahí me quedé bailando. Como les dije, pensé que iba a recolectar miles y miles de monedas, pero no tiene un tope. Cuando llega a mil monedas, se detiene. Yo creo que hay que esperar a que nuevamente empiece el concierto y volver, pues no a venir a esta zona y pararse aquí para conseguir mil monedas más. Mientras que van buscando monedas por todo el mapa. Claro que eso es un poquito más lento, ¿no? Pero bueno chicos, es lo que voy entendiendo hasta ahora de esta experiencia nueva. Espero ustedes puedan conseguir una copia del cabello, del collar. A mí me gusta más el conjunto que se va a lanzar, el conjunto negro. Vamos a ver, espero poder conseguirlo. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like y dejarme un comentario. Los quiero mucho a todos. Bye, bye.